¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola, hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os he traído este súper regalo gigante y esto es una casita de muñecas para muñecas tipo Barbie y es que esta casita me parece preciosa además es como un maletín para llevárnosla donde queramos ¿Me acompañas a ver este juguete? ¡Pues venga, empezamos! Mirad, esta casita maletín tiene el tamaño ideal para jugar con nuestras Barbies Tiene todas las zonas que necesita una casita de muñecas El tamaño de la casita es de 29 centímetros, es muy alta Incluye pilas porque tiene luces y sonidos ¡Qué divertido, ¿verdad? Este juguete se llama La Casa de Jessica y es de la gama de juguetes de Toys R Us La puerta de la entrada a la casita es muy bonita y además, mirad, tiene un timbre ¡Oh! Suena el timbre, ladra el perro y se enciende la luz ¡Cuántas cosas! Esta casa se pliega y tiene una asa para llevártela donde quieras Como acabamos de comprobar, el timbre y las luces de la fachada funcionan de verdad Y mirad, aquí nos dice que la cama se puede transformar en una estantería ¡Cuántas cosas! Así que yo ya no puedo esperar más para abrir este juguete y enseñártelo ¿Me acompañas? ¡Pues venga, empezamos! Y mirad, aquí tenemos nuestra casita de muñecas de Jessica Para nuestras Barbies Mirad, qué fachada tan bonita Tiene aquí una ventana y unas florecitas Y aquí tenemos la puerta Y también venían estos decorados Mirad, para el suelo Aquí tenemos las instrucciones Y ahora vamos a abrir esta casita maletín En la parte de atrás de la casa tenemos aquí la asa para llevárnosla Y dos ventanas que se abren y se cierran Y por aquí abrimos la casa maletín ¡Guau! ¡Cuántas cosas veo! Pero bueno, no me da ni la cámara para alcanzar toda la casa de lo grande que es Mirad, ¡guau! Y ahora voy a montar toda esta casita y a quitar los accesorios en un momento Pues nuestra casita de muñecas ya está lista Mirad, he descubierto algo muy muy chulo Como podéis ver, esto es el salón Este es el cartón decorado para el suelo Mirad, es que concuerda con la cocina El comedor Y la entrada Pero lo que más me ha gustado ha sido este detalle Aquí tenemos el fuego de la casa Y si enciendo aquí ¿Escucháis? Este es el ruido de la leña quemando Se encienden estas dos luces La luz del fuego Y se escucha el ruido Es muy auténtico, ¿verdad? Esto de aquí es la cocina de la casa Con el congelador Y fijaros que está lleno de helados Y el frigorífico También tiene una ventanita que se abre hacia afuera Y aquí un armario Y otro interruptor ¿Sabéis para qué? Pues mirad Se enciende esta luz Para que al fregar los cacharros y cocinar Nuestras Barbies lo vean perfecto Además, en el horno Mirad, se está asando un pollo Y con esta rueda de aquí Lo podemos girar Y ahora os voy a enseñar esta parte de la casa La última Esto de aquí es un armario Y mirad, si lo giramos Tenemos aquí un colgador con perchas Y aquí colgaremos todos los vestiditos de nuestras Barbies Lo podemos apartar Y aquí tenemos un tocador Y mirad, hay un gatito aquí debajo con un cojín Esto de aquí es una estantería donde podríamos poner cositas Y si la bajamos Tenemos una cama preciosa para Barbie También aquí unas estanterías para guardar cosas Y un tocador con un espejito Y cuando terminemos de jugar Cerramos nuestra casita Y nos la llevamos Ahora abro Y mirad, amiguitos Para abrir la puerta Solo tenemos que girar el pomo Y la puerta se abre Hola, Ryan ¿Cómo estás? Bien, pasaba por aquí Y quería ver tu casa, Teresa Me han dicho que tienes una casa nueva Pues sí Pasa, pasa Que te la enseñaré Y si quieres puedes tomarte algo Por supuesto Bueno, amiguitos Y hasta aquí el vídeo de hoy Ahora dejaremos que Teresa Le enseñe a Ryan Su nueva casa Si te ha gustado este vídeo Y este super juguete Dale un like Dedito arriba Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Para no perderte todos los nuevos vídeos De juguetes y aventuras con Barbie Y sus amigos En esta super casa Y ahora voy a mandar saludos A unos amiguitos del canal Saludo a Sofía Vanessa Un besito Otro para Toretonita Pérez También para Anilu Flores Que hoy es su cumpleaños Y cumple 5 añitos Muchas felicidades, princesa Tu mamá me ha pedido que te salude Y ahí va mi besito Por tu cumple Otro para Kimerly De parte de Para Un saludo y un besito A Alejandra Otro para Laura Otro para Ana Juárez Mendoza Un saludo a Johan Ali Quinto Un besito a Gaby Gabriela Y por último Un saludo a Aisha Sánchez Y a todos vosotros Muchas gracias por ver este vídeo Y quedarte aquí En el canal Sorpresas Divertidas Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Un besito Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red Un saludo a Aisha Sánchez Un saludo a Aisha Sánchez